¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un vlog. Vamos a ir a comprar una Alexa y Alesteren que está en el centro. Ah, sí, vamos a ir a comprar una rec... Bueno, a ver las recámaras porque vamos a comprar una. Aquí viene el Joan con nosotros. Y pues nada, fuga. Pues así va la alcancía hasta ahorita. Tres tampones. El espejo. 7.200. Está chidota. Sí la puedo comprar. No, perrío. Pero ese cuadro está bien, pasa de lanza. Ahí. Oh no mames, está bien perra esta. Estos son los únicos modelos que tiene de recámaras. De recámaras. De recámaras. Ah, pues sí. ¿Sí? Sí está como la coloración más que me voy a hacer aquí. Pero ahorita casi las modelos se me van a estar agotadas, no sé si hay una. Sí, este es feo. Ah, es como la de la sushi. Sí. Esta ira también está bonita y la de esta está bien grande. Yo creo que me gusta esta, ¿no? Esta, ¿no oye? ¿Todos? Sí, la cabecera, los dos huevos, la toma y el carro. Ah, ok. Yo digo que esta. Ah, no sé. Ok. También esta. ¿Qué opinas? Gracias, nos vemos. ¿Qué onda? Pues ya venimos saliendo de ahí de las recámaras. Y la neta es que pues sí están bien perras las recámaras, pero están bien pinches caras. Ya apartamos una y pues ya. Ahorita ya vamos para el centro. Vamos a estacionar y vamos a ir a la estere que está en la 16 y pues vamos para allá. Vámonos. Esta es la estere nomás que tenemos que ir a estacionarnos y lo voy a venir caminando. Pues a ver qué vemos y a ver qué compramos. Venimos a comprar una Alexa a ver si hay para empezar. Sí, a ver si hay aquí. Si no, aquí no. Sí, si no vamos al de... ¿La galería? Creo que sí. Bueno, igual, ahí les vamos diciendo a ver qué onda. Fuga. Ay, pobrecito, mira. Ay, no sé por qué siento que está incómodo el bebecito. Ahí está la Alexa. La resta. La otra. Uy, mira. Pepe, no está. ¿Es como el que pedí? ¿Es un pepe? Es como el que pediste, pero más caro. Pero más caro, exactamente. No mames, mil baros. No manches. Cuatro pago al país. Ah, va a comprar una de esas. Que vean el precio de los bocos para cuando tenga mi espejo polvo. Ah, sí. 99. Cuatro por 99 baros. La neta, sí es buena oferta. Pero también me interesa una extension. ¿También qué? Una extension. Mira, estos, aquí están los de colores. Ah, mira las lámparas para los videos. Ah, sí. Mira, estas. 60 leds para exterior. Exterior, exterior. ¡Al colímetro! ¡Qué pelo! Ah, mira. Kit para limpiar inyectores de impresora. ¡Qué interesantes cosas! Nunca usaría nada de esto, pero está padre. Chapa electromagnética. ¡Mira! Una campana. Alarmas. ¿Qué es esto? Una contadora abierta. Ah, no te quedan a ver. Mira, ¿me quieres? Me gustaría tener sentimientos, pero por el momento solo tengo unas bonitas microtarjetas procesadoras. Ah. ¿Esa es la que vivo, verdad? Sí. Y cualquiera trae un poco de regalo. Quiero comprar una extensión, pues, para ponerla. Ahí traigo una de verdad. Sí. ¡Eo! ¿Sí? ¿O no? ¿Tres monedas? No. Ah. Tenemos nuestra propia Alexa. ¿Qué opinas al respecto? Pues ya teníamos una. Sí, pero disfruté las viejitas. Sí, esa es justo la que quería. Y lo que más me emociona es el foco grande porque el cuarto está muy escuro. Y además en la noche cuando me levanto a atender al bebé, pues tengo que rodear todo así para ir a prender la luz. Y todo. Entonces así ya nada más le digo, Alexa, apájala la luz. Y ya. O si no quiero que me dé la luz muy fuerte, pues te va a hacer la intensidad y así es mejor. Miren, les voy a enseñar algo chido de aquí en Ciudad Juárez. ¿La acercaron? Si no estaba bien. Ah, qué bueno que la acercaron para ver a las manos de Juan Gabriel. Esos cobrongos tan chidos. Ya está encuerada. Oh, está bien perro ese. Él le tomó una foto a esta morrita. O no manches, qué chido de chapulines, mira. Mole poblano. Mole almendrado. Mole de nuez. Mole de frutas, de piñón, de manzana. Y mole rojo. Ah, la neta sí está chido aquí. Este pedacito. Sí, es chocolate guajaqueño. Vamos a ver dónde vamos. A ver, ¿cuál se ve bueno? Yo creo que concha o de este. No, de este sí es el que le gusta. ¿Pan de fiesta? Pan de fiesta. ¿A cuánto tiene el pan de fiesta? En cien, cien, cien. Quiero comida. Es que a mí no me antoja. Me pone uno, porfa. Este no quiere vender. La Diana es para... Es cualquiera de sus dos. ¿Se nos vende chocolate guajaqueño? No, no. Gracias. Dice que es de... ¿Cómo se llama? De Choconostle. Ah, Choconostle. Que es la tuna verde y la tuna roja, ¿verdad? No lo tomen, les va a la fortuna. La neta. Pues ya venimos saliendo de ahí. ¿Qué opinas? ¿De dónde? Del Estere. Ah, muy padre. Y el caminito ese también está chido, la neta. ¿Quieres una elote? Sí. ¿Qué rico saben los asitas temaditos? Nunca he probado un patemado. En ningún otro lado los elotes son como en Juárez. Eso sí. Eso sí te lo creo. Por los de Ciudad de México también están ricos, aunque no se llaman elotes. Ah, los de Ciudad de México sí los probé. A ver, tú, elote. No se puede venir a Juárez si no te comes un elote de Juárez. Entonces ahorita llegamos a la casa y les voy a mostrar más o menos... Vamos a configurar la Alexa y ahí les muestro cómo se nos hace y todo lo relacionado a la Alexa. Vámonos pues. ¿Qué onda, gente? Pues ya estamos aquí en la casa. Muy tarde, la verdad. Vamos a sacar nuestra Alexa. Las cosas que venían en la bolsita. Que es el focote este, que está bien grande. Es el foco pequeño. Y la Alexa, que es la Eco Pop. Esta madre creo que está más... La diferencia es el diseño. La Alexa Generación 5 es como una bolita. Y esta es como media bolita. Así. La diferencia... Bueno, según lo que yo investigué, es que esta es para espacios más pequeños. Entonces el sonido puede que no sea tan fuerte, pero tiene que ser de la misma calidad y es más económica. Esta madre cuesta $600 pesos. Este es el paquete. Pero nosotros decidimos comprar este foco, que es el foco más grande. Este 15 watts. Este es lo mismo que este, pero pues más grande. Abrir. ¿Qué abrimos primero? La Alexa. No, la Alexa al final. Ok. No son de cristal, son como de acrílico. Bueno, este aquí viene que es compatible con Alexa y con Google Assistant. Y pues vamos a ver el pinche focote que se ve bien grande. Que de hecho está más grande esta caja que la de la Alexa. ¿Qué pedo? Pinche focote que se vea con tu cabeza ya. Este se supone que es de colores y pues es de Wi-Fi. Este es el que vamos a poner aquí en el cuarto para pues decirle Alexa apaga la luz y esas mamadas. Oh, no manches. Ah, la bestia. Yo pensé que era gris. El flash para que se vea más. No sé cómo se llama este azul. Pero está bonito, la verdad. Y la presentación está muy bonita en el catálogo. Está más bonita que las demás en el exceso. Sí, a ver. No duerman con extensiones en sus camas. Efectivamente, porque se mueren a la verga. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues ya al fin acabé. Y digo acabé porque Paloma se terminó rindiendo. Tardamos un chingo. Ahorita ya es la una de la mañana. Empezamos como a las diez y media más o menos. La verdad es que ustedes van a comprar productos de la marca Steren aquí en México. La verdad es que no se los recomiendo. Tuve que... No me dejó usar ningún skill. Tuve que meterme a mi cuenta de Amazon. Tuve que cambiar la zona en donde estaba registrado. Le puse que vivía en Estados Unidos. Puse una dirección que sepa a Dios de quién vergas es. Duré demasiado tiempo buscando una solución. Intenté descargar Steren Home. No pude. Intenté descargar otras skills. No pude hasta que llegué a una que se llama Smart Life. Que aquí se las voy a estar poniendo. Al final pues sí se pudo, pero bueno, al final la satisfacción es bastante porque ya teníamos ganas. Eso sería todo. Alexa, luz blanca. Muy bien. Y pues ya, eso sería todo. Alexa, ¿tienes algo que decir? Hola. Estaba muy cómoda en las nubes. El día de hoy te puedo contar muchas cosas. Por ejemplo, pregúntame. Alexa, ¿cuál es la curiosidad navideña del día? O, Alexa, dime películas de Navidad. Alexa, ¿cuál es la curiosidad navideña del día? Lo siento. No lo tengo claro. Ah, pues gracias. Ah, eso sería todo. Gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos. Alexa, apaga la luz. Muy bien. Gracias.